Bebé, sé que ha pasado mucho tiempo y no sé nada de ti Viene listo unas fotos con él y se te ve feliz Si a él hace lo que no hice yo, los felicito que sean felices Tienen mi bendición Estás igualita de buena que la otra vez que te vi Háblame claro y sin pena pa' poder irnos de aquí Si no ni te acerques que estoy con mis tragos Si no me hago responsable de lo que hago La vida es una fiesta y yo tengo una entrada pa' el VIP Pa' el VIP, dime mami Si tienes las mismas ganas de irte de aquí Te veo toda quieta así como un maniquí Hay fiesta en mi casa y las chicas entran free Es que tienes un que sé yo, mezclo con un no sé qué Y ahora mismo sé que yo, debo hacértelo entender Los amores pa' ni vienen pero pocos se mantienen Se pasa la noche y creo que perdemos el tiempo Te veo con él y tú me ves con ella Y tú me ves con ella, desapando otra botella Te veo con él Y si me miras pa' lo que te miro no se espera el taxi Esta es igualita de buena que la otra vez que te vi Háblame claro y sin pena pa' poder irnos de aquí Si no, ni te acerques que estoy con mis tragos Si no me hago responsable de lo que hago La vida es una fiesta y yo tengo una entrada pa' el VIP Pa' el VIP Wah, wah, si quieres lo que quiero, let's go Vamos a escapar or fight now Dale mami, get down, let's get loud Regálame un beso de esos que están sold out Wah, wah, si quieres lo que quiero, let's go Vamos a escapar or fight now Dale mami, get down, let's get loud Regálame un beso de esos que están sold out Te veo con él Y tú me ves con ella, desapando otra botella Te veo con él Y te quedas con él Si no, ni te acerques que estoy con mis tragos Si no me hago responsable de lo que hago La vida es una fiesta y yo tengo una entrada pa' el VIP Pa' el VIP Sir G Seto Con el seto Solo pa' los Todos los palos Yo no pierdo No, 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 no ¡Gracias!